La sensual mujer ha sido blanco de duras críticas luego de que se filtraran unas imágenes que revelan sus kilos de más, demostrando que usa Photoshop en las fotos que publica. Las fotografías habrían sido tomadas en los Spotify Awards en México. Kimberly Loaiza lució un atuendo en color negro de dos piezas de la aclamada marca Versace. Pero, empecemos por el principio. Kimberly Loaiza se ha convertido en una de las influencers más famosas dentro del mundo de la farándula mexicana, pues supera en seguidores a Yuya Huacaeli, sumando casi los 16 millones. Pero, como cualquier celebridad, siempre está expuesta a las críticas y comentarios de sus fans. Más ahora que volvió a ser el centro de atención por engañar a los fans ocultando las verdaderas apariencias físicas. La foto fue tomada en el Spotify Awards México. Usuarios incluso hicieron una comparación de la que subes a Instagram y la que toma el paparazzi. Otro de los comentarios fue en compañía con una imagen en Zoom que deja ver el estómago de la pareja de Juan de Dios Pantoja. ¡Qué triste que mi diva tenga que ajustar su vestido! ¡Seguro no le llega la sangre a las patas! Hay que recordar que en una de las anteriores publicaciones que había realizado Kimberly en Instagram, los haters no dudaron en criticarla y mencionar que abusa de los retoques del Photoshop, pues su cara lucía muy delgada. Pero nuevamente han salido algunos detractores de Kimberly que se hicieron presentes en redes sociales y la criticaron por una foto en la que supuestamente presenta un aumento de peso. Y tal parece que Kimberly Loaiza aún no logra recuperar su figura después de su embarazo, ya que un usuario de Twitter exhibió el supuesto sobrepeso de la youtuber y cantante. Y es que fue hace casi cuatro años que Kimberly Loaiza saltó a la fama como una de los youtubers juveniles más populares del momento. Y ahora su innegable belleza ha conquistado las redes sociales, convirtiéndose en una de las influencers con más estilo actualmente. Sin embargo, esto no le ha impedido convertirse en blanco de críticas en múltiples ocasiones. Cuéntanos tú qué piensas. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte al canal.